Ahí están. Esta mañana me las he encontrado así, a las 2, dentro del comedero de la verdura. Para poder terminarse lo que pueda quedar. Les encanta la verdura. Lo que pasa es que ahora me están viendo a mí, y estarán diciendo, ¿y esta qué hace? Ahí dentro del comedero. Y el comedero, a ver si se puede grabar. Hola, Maldi. Hay verduras y el comedero está limpio. Se lo han comido todo, toda la verdura. Y eso que les pongo dos comederos. Este que es el grande, y enfrente otro que es más pequeñito. Mira, nada. Todos se lo han comido. Ahora les pongo más. Ay no, no se quita eso.